En horas de la madrugada de este recién pasado jueves, falleció doña Ramona Aydemena Ruiz a sus 104 años de edad por complicaciones en el corazón, así lo afirmaron sus familiares. Ella era la nieta de Hilaria Ruiz, el famoso personaje de la novia de Tola, misma que se quedó plantada en la iglesia esperando la llegada de Salvador Cruz. Doña Ramona, aún estando en vida, aseguraba que recordaba muy bien a su abuela y la describía como una mujer alta, delgada, trabajadora y muy simpática. Su historia está casi conocida, pero digamos que lo que yo llegué a alcanzar a escucharle a mi mamá, que yo siempre le preguntaba porque yo soy preguntadora, y entonces la nieta Hilaria ella iba a casarse, pero el marido tenía otra mujer, entonces al momento de que ella ya está lista, porque muchas personas dicen que fue en Belén, pero mi mamá dice que en Tola, pero muchas personas dicen que en Belén fue que se casó, que se iba a casar. Entonces, la nieta Hilaria ya lista en la iglesia católica, ella, el novio la dejó plantada. La descendencia de la novia de Tola abarca más de cuatro generaciones y en su mayoría habitan en la comunidad de Juan Dávila del municipio de Tola y otros en diferentes departamentos del país. Doña Ramona Ruiz, aun a su avanzada edad, tenía su mente lúcida y era muy conocida y querida en esta comunidad. Los nietos son como incontables, fíjese. Sí, porque quisimos sacar cuenta y no pudimos porque la descendencia está más allá de la familia. ¿De qué murió ella? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá muere de impertencia, del corazón, de la presión. Se le coaguló la sangre y la presión fue la que... Tenemos conocimiento de que aun a la edad que ella tenía todavía, tenía, pero se llamaba la vista. La vista. Hablaba. Siempre. Hasta su último momento. Biennieto, doña Hilaria Ruiz. Ah, sí. ¿Qué nos puede contar sobre la historia de su bisabuelo? Bueno, yo la conocía de esa señora. Nosotros vivíamos aquí y vivíamos por allá. La conocí, llegaba a verla todas las veces. Pero la historia fue de ella que... No, no, bastante. ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo era ella físicamente hablando? Grande. Y blanca. Y buena nariz. ¿Era elegante? Sí. ¿Y su mamá, qué nos puede decir de ella? Bueno, la mamá que... Siempre yo venía de ella, pues, cuando estaba buena. Y ella fue bien con nosotros y toda la vida. Nunca recibimos malas palabras, nada. Normal. En el parque central de Tola fue construido e instalado un monumento a la novia de Tola. Desde el departamento de Rivas se les informó Raquel Mena Morales.